Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo FECOTRA Radiare. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA participó de la iniciativa de formación política del Movimiento de Participación Estudiantil. Entre el 2 y el 5 de agosto, en la localidad de Ezeiza, se desarrolló la tercera pasantía de formación política, organizada por el Movimiento de Participación Estudiantil, una organización nacional que integra las diversas agrupaciones estudiantiles independientes de nuestro país. La FECOTRA participó de este espacio a través de Emilio Almada, representante juvenil por parte de la Cooperativa 7 de Septiembre, quien formó parte del panel Movimiento Estudiantil y Política desde la Juventud. Asimismo, asistieron los compañeros del Comité de la Juventud de FECOTRA y las seccionales de FECOTRA La Plata, Córdoba, Cava y Gran Buenos Aires, Zona Sur. Se realizó el taller Sin Fin de Principios en Santa Fe. El viernes 8 de agosto, a partir de las 8.30 horas, se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe el taller Sin Fin de Principios. La actividad se realizó en la Asociación de Magisterio de Santa Fe. La misma estuvo organizada por el Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina SECOP-FECOTRA y la seccional de FECOTRA-Santa Fe. Además, se firmó un convenio entre FECOTRA y la Federación de Cooperativas Escolares del Departamento de Rosario. Noticias Cooperativas Radiofónicas Coópolis, el juego cooperativo, se presenta en Tecnópolis. El juego de mesa Coópolis, producido por la Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial, se suma a los stands presentes en el pueblo cooperativo, el espacio de la economía solidaria dentro de Tecnópolis. Desde el miércoles a domingos, de 12 a 20 horas, los asistentes podrán vivir la experiencia de construir y gestionar una empresa cooperativa. Además, a partir del sábado 9 de agosto, la cooperativa Creando Conciencia realizará también en este espacio dos talleres, expresión de arte y aprendiendo a reciclar. Ampliamos este tema con la charla que mantuvimos con Rubén Matos, que es integrante de la Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial. ¿Cómo nace este juego de mesa Coópolis? Coópolis nace más que nada en principio de la necesidad de buscar algún tipo de herramienta que nos ayude a nosotros como cooperativa, a lo que es todo lo que tenía que ver con capacitación en cooperativismo de trabajo, en las cooperativas. Necesitábamos encontrar una herramienta que fuera más aceptable, que generara algo un poco más a nivel inconsciente, que pudiera trabajar con algo que pudiera penetrar más que las meras charlas o discusiones o debates que se podían abrir en torno a las capacitaciones. Sí, nace más que nada de una propuesta de poder entrar en las empresas, entrar en las cooperativas con una propuesta que sea mucho más accesible y que tengan más ganas de poder acompañarla también los compañeros de cada cooperativa, que les cuesta mucho a veces poder transmitir al entorno, a la familia, a los distintos espacios cuál es la dinámica de una empresa democrática, en donde un poco el destino de cada uno depende de cada uno, pero sobre todo depende de lo que puedan hacer como colectivo. ¿Cómo lo están presentando en Tecnópolis? En Tecnópolis surgió la opción, a través también de la federación, de poder presentar una propuesta y un proyecto por el juego. Nosotros empezamos a tirar ideas y pensamos en que podía ser muy interesante para la gente que pasara, tuviera tener la oportunidad de verlo en gigante, pensando en el mismo juego pero en grande. Por hoy hicimos dos tableros gigantes, gigantes de 3 metros y medio por 2 metros, dos relojes de arena grandes de un metro de altura y un dado que en vez de dado es una ruleta que vos girás y podés avanzar o retroceder con él. Visualmente es muy entrador eso y como que los chicos se están empezando a aprender en entrar a jugar, ¿no? Claro. A jugar el juego y básicamente el desafío era que se vayan con preguntas más que con respuestas de noticias. Sino que los chicos se vayan con ganas de googlear qué otras opciones había de cooperativismo, de armar empresas democráticas y que se fueran con preguntas sobre todo de que si era tan posible y si era real que podemos nosotros mismos, los que trabajamos en las empresas, a gestionarlas y que había opciones en esa parte del modelo que ya está recontra instalado de, bueno, estudiabas, te recibís y salís a buscar trabajo y a pelear contra un par por el mismo puesto de trabajo mientras... La situación que el capitalismo nos impone todo el tiempo, ¿no? Seguro. Muy bien, Rubén. Muchísimas gracias, ¿eh? Por tu tiempo. Bueno, dale. Muchas gracias. Gracias por el interés. Que tengas buenos días. Gracias. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar